pluma a Víctor Herrera de Coahuila. En la cuarta pelea Yamil Luna sale victorioso ante Alexis el bicho Arellano por decisión unánime. En la quinta pelea estamos presenciando a Juan Aldama de Cuyacán, Sinaloa, con quince victorias, nueve por la vía del knockout, enfrentándose al de Baja California, Jesús Chío Rubio, de Algodones, Baja California, Chino Rubio. Estamos viendo Cuyacán contra Baja California. Se queja de un golpe a la nuca, le llaman la atención a Aldana, pero veníamos diciendo, son guardias encontradas, va a haber mucho choque de cabeza, va a haber todo tipo de impactos como los que estamos presenciando. Se acomoda muy bien ahí Aldana, Chino Rubio tiene que salir, entra bonito, explotó ese gancho al hígado, nuevamente lo vuelve a repetir el zurdo, Aldana, castigando a diestra y siniestra, a Chino Rubio, le repite la dosis nuevamente, es que se espera Aldana, tira a la derecha a Chino Rubio, y no le está saliendo el método, por lo regular a los zurdos les gusta el contraataque, estamos viendo Aldana que va al ataque agresivo, manda la dona a Chino Rubio, y recibe el conteo del refri, 5, 6, 7, 8, 9, y se levanta al número 9, y va a continuar la pelea, vamos a ver si aprovecha, estamos a un solo golpe, de que Aldana termina, bonito gancho al hígado, es todo para Chino Rubio, Aldana suma su pelea número 16, y su knockout número 10, y no le funcionó el método a Chino Rubio trabajar a las manecillas del reloj, esperar a que Aldana se abriera para meter la derecha, que le conocemos al Chino Rubio, y por lo regular a Juan Aldana le gusta el contraataque, pero en esta ocasión buscó ser agresivo, y pues la verdad esta estrategia y este método no le funcionó a Chino Rubio hasta el momento, cuando metió la derecha Chino Rubio, Aldana aprovechó en tres ocasiones para meter ese gancho al hígado certero, que le conocemos, se lleva el reconocimiento, claro que sí, del público de Metepec, Estado de México, cuando ya viene el anunciador oficial, para dar los resultados. Vencedor por knockout técnico, Juan Luis Aldana. ¡Gracias!